Tu mirada Es el más perfecto modo De decirlo todo, todo Aunque no hayas dicho nada Que magia tienes guardada Que poder bello y profundo Tu mirada en un segundo Me siembra un año de antojos Y cuando cierras los ojos Se queda sin luz el mundo Amor Como en tan breve sonido Le hace falta tu calor A que pecho rimado Le robaste ese latido Que le dices al oído Con palabra perfumada Para que la enamorada Boca Boca Que te va nombrando Boca Tenga sed y fuego Cuando Enciendas una mirada Tu mirada Es el más perfecto modo De decirlo todo, todo Aunque no hayas dicho nada Tu mirada Tu mirada Tu mirada